Con el camino despejado se acercó el buen Quilmes de Gustavo Alfaro con el saludo entre el Beto Camps y Bianchi, el recuerdo de Vélez y un rival durísimo. El sufrimiento, adentro y afuera. Boca no pudo y terminó empatando 0 a 0. ¡Alaro y de zurda, Seba! ¡Casi haces un colazo, Seba! Cassini, Pataglia. Me parece que se calentó Boca, eh. ¡Yarle, yarle! ¡Ay! ¡Saque desde el arco para Quilmes! ¡Chapita, chapita, chapita! Piden penal, no se lo dan. ¡Perea, él se lo va a traer! ¡Dónde es que había! ¡Milagro en el arco de Quilmes! Lo quiso matar, Esquiavi. Lo cruzó la pelota con una violencia bárbara sobre el otro lado. No lo pueden entender todavía. El cervecero se llevó lo que vino a buscar. Fue empate, 0 a 0, más allá de la bronca final de Raúl Cassini. ¡Resultado final es Boca Quilmes!